Design Coach Capacitación es la empresa que es la encargada de impartir estos conocimientos a las nuevas autoridades parroquiales de la provincia de Pichincha. Uno de los expositores nos da a conocer el trabajo que realizan. Design Coach Capacitación es una iniciativa de varios profesionales que están agrupados para frontear temas de capacitación en diferentes áreas profesionales. Recibimos una invitación por el portal público y en este tipo de contratación considero que el Estado ha avanzado mucho porque empresas e iniciativas profesionales como la nuestra tienen el acceso a participar en procesos en los cuales nunca antes habíamos podido participar. Participamos muy profesionalmente, técnicamente hablando, nos planteamos metodológicamente y logramos llegar al final del proceso y culminar con el éxito de la contratación. El despliegue que hemos hecho a lo largo de toda esta entrega de formación para los 53 GATS parroquiales es realmente importante y muy fuerte que involucra a más o menos 20 profesionales que estamos juntos fronteando el tema de la formación a los 53 GATS. Bueno, tenemos una división metodológica primero en la parte técnica, conceptual y la otra parte que es la de desarrollo humano puro. En este caso tenemos temas en el ámbito jurídico, en el ámbito financiero, en el ámbito también administrativo por una parte y por la otra parte de desarrollo de destrezas y competencias humanas como por ejemplo todo lo que tiene que ver con herramientas de integración humana, de motivación, de desarrollo de liderazgo para estas personas que están al frente de la realidad social de muchas comunidades y que lo necesitan. Hemos encontrado un material humano muy rico y hemos trabajado sobre él y realmente los resultados se verán con el tiempo. Bueno, pues Design Coach y Capacitación es una iniciativa empresarial que tiene aproximadamente tres años en el mercado. Hemos fronteado muchos otros temas con diferentes tipos de sectores y segmentos. Como le digo, ha sido una oportunidad muy grande la que el Estado ha abierto con compras públicas porque empresas no tan grandes como nosotros tenemos la posibilidad de crecer y de demostrar nuestro trabajo en beneficio de la comunidad. Entonces hemos llevado al frente trabajos con diferentes organizaciones como ministerios, como bancos, el Banco del Estado, el Banco Central del Ecuador, el MIDUBI, hemos estado trabajando con CERCOV, con SECOP también en el ámbito público y en el ámbito privado con muchas empresas en las cuales hemos podido generar nuestra metodología de trabajo con muy buena aceptación. Somos una empresa joven pero con muy buenos ideales y perspectivas de crecimiento a futuro. Tenemos varios tipos de análisis. El análisis subjetivo, por ejemplo, es que existe mucha aceptación y alegría respecto a cómo lo están tomando a este tipo de taller formativo. Todos los participantes han asistido masivamente. Tenemos más de 100 participantes al evento y realmente la metodología permite que el participante se esfuerce mucho aprendiendo técnicamente al finalizar las jornadas en la tarde. Ellos, en cambio, desarrollan su parte de integración y su parte humana. Entonces, la parte subjetiva, como le digo, es de positivismo total. La parte objetiva la llevaremos con mediciones de la satisfacción de nuestro cliente, que son todos los participantes, y de una forma técnica, mediante encuestas, para ponerlas a disposición de quien quiera ver cómo ha sido la aceptación de este taller.